Silvia Cristina, mamá de Cristian Nodal, presumió recientemente en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotos en las que se dejó ver con un atrevido y sensual cambio de luz, con el que causó impacto y se quitó varios años de encima, pues parece que rejuveneció. La madre del cantante, Nodal, se había caracterizado por lucir una melena larga y en tono castaño oscuro, la cual mostró por última vez en diciembre de 2020, mismo mes en el que se dio a conocer que ella y otros miembros de su familia estaban contagiados de coronavirus. A principios de año la vimos con el cabello corto producto de las secuelas del virus, pero ahora la vemos renovada y luciendo una espectacular cabellera larga un tanto rojizo. Pero ella no nos deja de sorprender, hace unas horas ella publicó un video en sus historias de Instagram, acompañada de uno de los más grandes amores, su hijo Cristian Nodal. En dicho video vemos a Cristian sentado tocando el piano y cantando mientras ella está grabando el video y apenas se deja ver una pequeña parte de su rostro para que nos diéramos cuenta que es ella quien se encontraba grabando y acompañó este video con el siguiente texto. Mi corazón ya en casita, felicidad completa. Si Cristian Nodal ya se encuentra en Guadalajara, México, es posible que su novia Belinda ya se encuentre con su familia en Ciudad de México. Esperemos que sea así. Es probable que ellos hayan regresado para celebrar el Día de las Madres en familia. Cristian con su familia en Guadalajara y Belinda en Ciudad de México con su familia. Esperemos que sea así. O puede ser que Belinda ya haya terminado las grabaciones en España, ya que ellos llevaban allá varios meses y es posible que ya estén ambos de regreso. Sin duda alguna la felicidad de la mamá de Nodal por tenerlos cerca es única. Estamos terminando este video, no sin antes preguntarte qué te pareció ver a Cristian con su mamá. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Cristian regresó a México con Belinda? Te invito a que nos dejes tu opinión en la caja de comentarios. Y si este video te ha gustado, regálame un like y activa la campanita de notificaciones para que te enteres de todo lo que ocurre entre esta parejita de Belinda y Cristian Nodal. Si este video te ha agradado, te invito a que te suscribas a este canal y no te olvides de darle like, compartir y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas informado en lo más esperado. Hasta la próxima.